Buenas noches a todos. He subido a defender las propuestas que en materia de agricultura, desarrollo rural, emergencia climática y transición ecológica hemos hecho los tres grupos de apoyo al Consejo del Botánico. Desde nuestro punto de vista son medidas fundamentales y que van a dar un impulso necesario, imprescindible, en lo que este Gobierno, este Botánico II, ya consideró el primer eje de trabajo cuando se redactó el pacto, ese primer eje de transición ecológica y lucha contra la emergencia climática, que incluía doce medidas y, bueno, una ley de cambio climático y una serie de cuestiones que ya se están trabajando de forma intensa. No en vano, la primera medida de este Consejo fue, en septiembre del año pasado, la declaración de emergencia climática en la Comunidad Valenciana y el impulso, como he comentado, una ley de cambio climático que tiene que sí o sí llevarnos en este camino de la transición ecológica a combatir la emergencia climática tal y como se nos está exigiendo por la sociedad, sobre todo por la gente más joven de la sociedad, que nos está pidiendo que no le robemos su futuro. Y en ese sentido, pues hay que trabajar y hay que poner todos los medios y también en este sentido consideramos que nuestras propuestas son asumibles por toda la Cámara. Creo que se puede alcanzar un acuerdo a todos los niveles, puesto que todas estas medidas, de alguna forma, nos las pide Europa, están consensuadas a muchos niveles y son objetivos básicos. Acabamos de salir de la Semana de la Movilidad Europea, en la que ha habido un compromiso. De hecho, el lema era por una movilidad sin emisiones, recordando el objetivo en 2050 de que la movilidad sea totalmente cero emisiones y que además es uno de los compromisos del Pacto Verde Europeo, que también se firmó hace pocas fechas. Además, este viernes los jóvenes han convocado de nuevo a 2.500 huelgas a nivel mundial en 2.500 ciudades y lo que nos están pidiendo es que nos movilicemos, seamos conscientes de la problemática y, por tanto, que llevemos a cabo las medidas básicas. Tienen ustedes las propuestas de resolución, podemos comentar alguna de ellas, pero básicamente son lo que necesita esta sociedad. Ir hacia una economía circular de cero emisiones a todos los niveles, para ello hay que tomar todas las medidas necesarias, apoyar a los ayuntamientos tal y como se explica ahí, conservando los ecosistemas tal y como se explica ahí y, lo primero, acabar de solventar problemas del pasado como el tema del personal en las consellerías o una serie de cuestiones que no se impulsaron adecuadamente como la soberanía alimentaria y los cultivos ecológicos. Muchas gracias, señor Rufolmán. Bueno, en la réplica subiremos. Muchas gracias. Desde Nesco, durante un tres máximo de dos minutos, cuando usted venga, señoría. Sí, gracias, señor presidente. Bien, como no da tiempo a contestar a todo lo que ha dicho, lo que se ha dicho en este debate ha quedado grabado. Está claro que el impulso que se va a dar a las leyes, por ejemplo, que ahora estaba comentando, se va a dar, es uno de los objetivos, lo tiene allí en el punto 6, de desarrollarlas legislativamente y en forma de decretos y económicamente. Yo quería también desmentir algunas mentiras que han salido hoy respecto al tema de la plaga esta, que ustedes abandonaron. Lo ha comentado mi compañero en 2010, apareció hasta 2016 y no se tomó ninguna medida por parte de la consellería. Desde esta consellería se pidió apoyo económico a Madrid. Hay una carta de la consellera, la ministra, y ese apoyo económico se negó. De la misma forma que se pidió una prórroga para que el producto químico que se estaba utilizando se pudiera aplicar durante un año más y también se negó esa prórroga. Por tanto, es algo que no tiene nada que ver con la consellería de aquí. Aquí se hizo todo lo que había que hacer y, es más, se ha conseguido un parasitoide que va a controlar esa plaga y ese parasitoide va a servir para luchar contra la plaga en toda Europa. Lo hemos pagado los valencianos íntegramente, pero al final va a servir para frenar esa pandemia a nivel europeo. Hablando de plagas, a mí me gustaría acabar resaltando una de las cuestiones que nosotros remarcamos en nuestras propuestas de resolución, que es solo con ecosistemas bien conservados. Nosotros fuimos los primeros que apostamos por la gestión forestal sostenible, pero en 2015, tal y como entró el Gobierno, se han destinado fondos europeos. Usted lo sabe, se han apoyado todos los planes de prevención de incendios locales que estaban sin hacer después de 20 años, el Gobierno del Partido Popular, con la señora Bonincha al frente de los últimos años. Pues bueno, solo con ecosistemas bien conservados, maduros y resilientes podremos hacer frente tanto a la aparición de nuevas pandemias como a los efectos que ya estamos sufriendo del cambio climático en nuestro territorio. Apostamos por ecosistemas bien conservados y esa es la línea de trabajo fundamental y que va a seguir desarrollando este gobierno. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias. Muchas gracias.